En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué invitación maravillosa hace hoy el Señor a aquellos discípulos. A ver y a escuchar a Jesús, pero con su gran transfiguración, con su brillo divino, con su esplendor de maestro universal y eterno. Transfigurar se quiere decir ir más allá de la figura normal. Ellos vieron a Jesús en la montaña, precisamente se presenta como Dios, con todo su esplendor, con toda aquella fuerza y poder. Y por eso se transfigura y a través de su figura normal logran entrever la divinidad. Que nosotros sepamos entonces también ver a Jesús transfigurado en nuestra vida. Jesús, el Dios con nosotros. Jesús, aquel que realmente aparece para nosotros como el Hijo de Dios que debemos escuchar, seguir y amar siempre. Que hoy entonces, como los discípulos, nos quedemos fascinados con Jesucristo. Le digamos, Señor, qué bello es creer en Ti, no sólo en lo ordinario de la vida, sino también en los momentos extraordinarios de la vida. No sólo cuando las cosas son simples, sino también cuando aparecen con sabores exquisitos de verdad y de amor. Que siempre crea en Ti, Señor, pero hoy, en esta fiesta de la transfiguración, te lo digo de corazón. Creo en Ti, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.